La periodista defendió a Maite Peñoñori en LAM y lanzó durísimas frases contra el presidente de Aptra. Una inusitada pelea entre Luis Ventura y Maite Peñoñori se desató cuando la panelista de LAM reveló algunos ganadores de los Martín Fierro latinos y contó algunas sorpresas de la premiación. El periodista estalló contra ella y Fernanda Iglesias salió en defensa de su compañera, y fue bravísima. Maite mueve el culo hace diez años, Ventura. Así que cerra vos el orto. Maite se cansa de mandarle cosas a Aptra y después va y te ensucia. Yo no le mango cosas a una entidad que es, supuestamente, corrupta como la que está planteando. Se había despachado el presidente de Aptra en a la tarde. Si me falta el respeto, yo no la puedo respetar. ¿Maite qué hizo? ¿Tres vueltas a la manzana? ¿Qué autoridad tiene desde el lugar del que habla? Siempre tirando mierda, arrojó. Furioso haciendo que en el ciclo de Ángel de Brito la periodista Salgar, Maite se defendió asegurando que solo había revelado información de hechos que estaban a punto de darse en la gala de Miami. Se molestó de que el periodista haya revelado que le pidió una carta de recomendación para una visa de trabajo en Estados Unidos y, en ese momento, Fernanda salió en su apoyo. Quiero decir algo de Maite. Cando Ventura dijo que estaba co el culito en la silla. Maite mueve el culo hace diez años. Ventura se iba a las cinco de la mañana a Casa Rosada para hablar con Alberto Fernández. Ventura. Así que cerraría. Me da bronca porque que tupeé. Una persona que hizo tanto daño, realmente. No quiero mencionar a qué me refiero. Pero todos saben que terminó en un juicio y en una probation por unas fotos. Que le diga a Maite que mueva el culo, que es la más información tiene acá. Me da bronca. Arrojó. Durante.